¡Dévalo con su noticia! ¿Qué te puedo decir de esta canción? Es una canción que he explicado hace unos años Esos temas Me queramos decir que tan generalmente cada vez que las llamo Y si se nota mucho los seres Así lo van a vivir este mucho Ella me conoce Sin su amor Es una canción que me enamoró Ella me conoce 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 Y no le importa si me ve Y he jugado con mi pobre corazón Se nos viene Y no le importa si me ve Este mundo no se retiene Porque mi corazón me entiende Que sea tan dulce y tan tan bajo el amor Se nos viene Ella me conoce Y no le importa si me ve Ay Cody ways CC por Antarctica Films Argentina